Para que estos radicales libres cojan esos electrones negativos que tú estás absorbiendo tanto de los alimentos, de tu ambiente y estas tomatierras y el grundin acordaros que nuestra corteza terrestre está llena de electrones negativos lo que pasa que nos hemos aislado con zapatillas sintéticas desde hace décadas y nosotros no venimos de llevar zapatillas, familia, nosotros venimos de andar descalzos, por playas hay gente que solo hace tomatierras cuando va a la playa en verano porque no tiene idea de estos conocimientos y no adquiere electrones negativos durante todo el año y esto es una cuna de enfermedades esos, como decimos, esos radicales libres cogen los electrones negativos de donde no los tienen que coger y nos estabilizan nuestros metabolismo, entre ellos las mitocondrias así que familia, estas cositas tenéis que aprenderlas y tenéis que hacerlas, familias a ver, vamos a ver si podemos contestar más cositas por aquí tengo por aquí ya bichitos muchas gracias por responderme, me dice la chica, es que como no tienen nombre la chica